Preguntarle si es correcto que la titular de la CONADE se refiera de esta manera a estas medallistas que han traído victorias justo al país en primera instancia. Pues esa es a lo que hice referencia. Es que los medios que manipulan como proceso, la revista que tú representas, cualquier cosa la hacen grande, la magnifican. Nos dio mucho gusto, mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato. Apenas estaban recibiendo los premios y ya estaban los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña en contra del gobierno. Yo no me estoy chupando el dedo. Y no dudo que hasta el que las ayudó, que por cierto no tiene buena relación con nosotros, el yerno de Elías Ayúl, haya fomentado eso. Desde luego no hay que caer en ninguna provocación, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara, que les hace el caldo gordo. Entonces, bueno, si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros cómo no, lo vamos a hacer. Sí, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad. Pero eso es una cosa. Y lo otro es el sopiloteo. O sea, el utilizar todo para golpearnos. De hecho, hay audios de reuniones en donde Ana Gabriela Guevara ha condicionado la entrega de estos apoyos a estos competidores, sobre todo que tiene que ver con un asunto de investigación judicial que se está llevando a quien fuera el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Sí, yo ofrezco que vamos a revisar los casos. Me llama mucho la atención que de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Gabriela. Entonces, ya cuando surgen todas estas cosas, pues hay que tener cuidado, cuando menos preguntarnos de parte de quién. Entonces, déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia. Quienes se han acercado a dar los testimonios son los propios deportistas que en muchos casos son jóvenes que no saben de repente dónde pudieron. Sí, claro. Y nosotros padecemos todos los días de calumnias y son a partir de opiniones de especialistas y de expertos. ¿Y de los deportistas que han hecho este tipo de denuncias? Sí, 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 también. Pero eso no significa que tengan razón. O sea, hay que ver bien las cosas y no quede con periodicazos dominar, imponerse. Ya no son esos tiempos.